La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El querido señor Diácono Gregorio, saludo a mi hermano Francisco Prieto que ha compartido este fin de semana la predicación, el hermano Domingo que nos ha invitado a estar con ustedes y los saludo a todos y cada uno de ustedes hermanos y hermanas que están aquí celebrando junto con nosotros esta Santa Eucaristía. Hemos llegado al final de este retiro pero en realidad este no es el final, este es el inicio, el comienzo. Porque cuando salgamos de estas cuatro paredes donde hemos estado encerrados aquí desde el viernes y contamos el encuentro con servidores ayer sábado y hoy domingo, cuando salgamos de aquí tenemos que entregar lo que hemos recibido. Tenemos que entregar lo que hemos aprendido y tenemos que cuidar esta experiencia que Dios nos ha regalado y tenemos que hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Cuando salgamos de este lugar solamente una cosa nos va a pedir el Señor y es que tengamos fe, fe en Él y precisamente este es el hilo conductor de todas las lecturas que nos regala a nosotros la liturgia para este día. La fe, digan conmigo fe. Y algunos se preguntarán, padre, ¿y qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 162 dice que la fe es un don inestimable. Es un don que hemos recibido gratis y lo recibimos en el bautismo. El día que nos bautizaron nosotros recibimos la fe. Y frente a este presupuesto hay un santo llamado San Cirilo de Jerusalén que dice la fe es una pero tiene dos dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Dos. A ver ustedes los de mi derecha, digan conmigo fe para creer. Fe para creer. Y ustedes los de mi izquierda, digan conmigo fe para hacer. Fe para hacer. La fe es una pero tiene dos dimensiones. Fe para. Sí. Y fe para. A hacer. ¿Cuál es la fe para creer según San Cirilo de Jerusalén? Es la fe que nosotros tenemos gracias a todos los presupuestos dogmáticos y las enseñanzas de la Iglesia. Frente a esta fe hay otro santo llamado, Santo Tomás de Aquino, iluminado por San Agustín de Hipona, que dijo, Fides Quaren intelectum, la fe que busca ser entendida. Nosotros tenemos que aprender a conocer para poder creer. Algo así, escúcheme muy bien, fue lo que hizo la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María y le pregunta que si ella quiere ser la madre del Señor, la Virgen María da una expresión, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Este cómo será esto viene del griego simbalion. Y el simbalion significa concatenar, reunir todos los presupuestos para poder dar una respuesta a esta pregunta, a esta cuestión dada. Y ese simbalion es la raíz que utilizan los antiguos filósofos griegos para el filosofar. La Virgen María pensó, la Virgen María profundizó. El Fides Quaren intelectum, también de San Anselmo de Canterbury, lo llevó la Virgen María a todo su esplendor. La Virgen María, sencillamente, escúcheme muy bien, puso su razón humana frente a la pregunta del ángel. Y después da una respuesta, una respuesta en fe. La respuesta que la Virgen María da después de asumir esta pregunta, es la respuesta que nosotros conocemos. Sí, he aquí la esclava del Señor. Fía voluntas túa, se dice en latín. Esto fue lo que dijo la Santísima Virgen María. El jimén y adonai hebreo, el amén que llamamos nosotros. Pero después de qué, de haber escuchado, después de qué, de haber aprendido, de haber comprendido lo que le estaba diciendo el ángel. No dio una respuesta por decirla, fue una respuesta concisa después de un razonamiento preciso. El simbalion, frente a este presupuesto. Una fe para creer. Y nosotros, esta fe para creer, la tenemos que adoptar, como dijo el Papa Benedicto XVI, cuando citó el año de la fe, conceptos claros para una fe clara. ¿Por qué tenemos que tener conceptos claros? Porque hoy en día todo es relativo. Todo es relativo, ser o no ser, dijo René Descartes. Ser o no ser, todo es relativo. Entonces nosotros tenemos que tener conceptos claros. No lo que se cree y lo que se dice, sino lo que piensa la Iglesia Católica de sí misma. ¿Y cuánta gente allá afuera? Repitiendo fundamentos protestantes y repitiendo fundamentos del mundo, creyendo que hacen parte de la misma fe. Y cuando vamos nosotros a estudiar nuestra fe, entendemos que las cosas no son así. Queremos conocer la fe, tenemos un regalo para este mundo contemporáneo. Nos lo dio el Espíritu Santo a través del Papa San Juan Pablo II. Se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántos de nosotros nos hemos leído el Catecismo de la Iglesia Católica? Y la respuesta es penosa. La respuesta es penosa. Creo que los que estamos aquí, por ahí el 1% hemos leído el Catecismo completo de la Iglesia Católica. No conocemos nuestra fe. Y como no conocemos nuestra fe, pues no tardamos en venderla. Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 162, que aunque este don es inestimable, como se lo dice San Pablo, su discípulo Timoteo, hoy en la segunda lectura, podemos llegar a perderlo. La fe se puede llegar a perder. Y una fe que no es conocida, dicen los padres de la Iglesia, es una fe vendida. Es una fe negada. ¿Cuántas personas están afuera negando la fe? Yéndose en contra de todos los presupuestos de la Iglesia Católica, porque nunca conocieron en dónde estuvieron. Y nunca conocieron a quién le sirvieron. Y hoy en día, yo tengo la oportunidad a veces de compartir con hermanos cristianos no católicos, y habla uno acerca de los fundamentos de la fe. Y dice, pero a mí nunca me enseñaron esto cuando era católico, porque nunca leíste el Catecismo, porque nunca te formaste. Por eso dicen que católico ignorante, futuro protestante. Y esa fe, la fe para creer, todos nosotros la tenemos que adoptar, tenemos que conocer, escúcheme muy bien, en quién vamos a poner nuestra fe. Y ese conocimiento se hace a través del estudio, una fe para creer. Pero hay una fe, que es la fe para hacer. Digan conmigo, fe para hacer. Cuando usted estudia en Renovación Carismática, y entra al tema de los dones, y toma 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 en adelante hasta el 11, sobre todo el 8, 9 y 10, ustedes van a encontrar que en estos tres versículos, San Pablo nos entrega nueve dones. Y hay algunos autores sobre ellos, el padre Sander, Peter Sander de California, que habla sobre las categorías de los dones. Dice que hay dones para saber, hay dones para hacer, y hay dones de poder. Y en los dones de poder, él pone tres, el don de milagros, el don de curaciones, y el don de la fe. Digan conmigo, fe para hacer. Y esto es importante, porque el Señor, frente a la pregunta de los apóstoles del Evangelio de hoy, Señor, aumentanos la fe. El Señor no les habla de un aumento de fe, de una fe de gran tamaño. El Señor les habla de una calidad de fe. Y la respuesta es, no es la cantidad de fe que usted tenga, sino en quién está poniendo usted la fe. Y este mundo contemporáneo quiere poner la fe en todo menos en Dios. Y hay un consejo primordial en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 22, donde dice, pongan su fe en Dios. Repitan conmigo, pongan su fe en Dios. ¿Cómo es? Pongan su fe en Dios. ¿En quién tenemos que poner la fe? En Dios. Porque hay gente que no tiene la fe cuesta en Dios. Hay gente, como se lo decía en la predicación antes de la misa, tiene la fe puesta en el amuleto, en el fetiche, en el talismán, en el billete rezado, y si pongo esto aquí, o esto allá, o hago esto, entonces me va a ir bien. Tiene la fe puesta en otras cosas menos en Dios. No es la cantidad, es la calidad de la fe. Y para que su fe sea, escúcheme muy bien, precisa y concisa, tiene que ser clara, fe para creer, y tiene que ser concisa, una fe para hacer. Y esa fe tiene que estar puesta en Jesús de Nazaret, a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y esa fe, tenemos que cuidarla, porque si no la cuidamos, la podemos perder. En el Antiguo Testamento encontramos como primera lectura el libro del profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc, si ustedes se pueden estudiar, está en una situación existencial bastante fuerte. Está pasando por dificultades, por problemas, y está de una u otra manera preguntándose, preguntándole a Dios que qué hacen, cuál es el camino a seguir. Le he exclamado y no me ha escuchado, le he gritado. Y entonces, al final, el Señor le muestra una visión. Le muestra el camino del malvado del impío y el camino del justo. Y da una frase lapidaria. Dice, el justo vivirá por su fe. Y esto es importantísimo. El justo vivirá por su fe. Señor, aumentanos la fe. No es la cantidad, es la calidad. Y esta fe la tenemos que poner en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si esta fe la ponemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, se puede cumplir esta palabra, esta promesa que el Señor nos está regalando. Si tuvieras fe, tan solo como el tamaño de un grano de mostaza, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe en medio de todas las semillas. Sin embargo, cuando da fruto, sale de ella un árbol grande, un árbol frondoso. Si tuvieras fe, pequeña, pero bien puesta, bien sembrada, una fe puesta en Jesús, le dirías a este monte, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y ese monte, ese problema, esa enfermedad, eso que estás viviendo, te obedecerá. Dice la palabra de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret, por su amor y su misericordia. Pero hay otra definición de la fe que le da la misma Biblia. Y yo quiero que ustedes me pongan atención, mírenme aquí. No se preocupen, soy feo, no se preocupen, mírenme aquí. Préstenme sus dos manos. Digan conmigo, Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Digan conmigo, seguridad. ¿Cómo es? ¿Seguridad de qué, Padre? Agárrese de un árbol, diga, detener. Hágalo, hágalo, dígale, detener. Vuelvo a decir, seguridad. ¿De? ¿Detener qué? Entonces, abra las manos y diga, lo que se espera. Otra vez, lo que se espera. Ahora diga, certeza, igual que seguridad, certeza. Y préstenme un dedo y diga, de lo que no se ve. Y saquese un ojo para que no se olvide. Ahí diga, de lo que no se ve. ¿Qué es la fe según la Biblia? Venga conmigo, seguridad. De. ¿Lo que? Ser. ¿De lo que no? Esto es fe. Es una plena seguridad de tener lo que se espera. Es una plena certeza que aquello que nosotros necesitamos va a suceder así, no lo estemos viendo. Pero no debemos divagar, caminar en el vacío, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en quién? En Jesús de Nazaret. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Y no se preocupe, que dice la Biblia que nunca se ha oído que alguien que ponga su confianza en el Señor salga defraudado. Y usted y yo nos vamos a ser los primeros. ¿Amén? Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Hay que tener fe y ponerla en Jesús de Nazaret. El Catecismo dice en el numeral 154, que el modelo del Antiguo Testamento de la fe es Abraham. Pero que la realización máxima de esta fe es la Santísima y la Purísima Virgen María. La Virgen María es alabada por su prima Santa Isabel por su fe. Lucas 1.45 Feliz tú la que has creído, mujer de fe, que se van a cumplir todas las promesas que te fueron dichas por parte del Señor. Ella creyó con todo su corazón. Sigámosla a ella. Aprendamos de ella. Aprendamos de nuestra Madre Santa, pero sobre todo pongamos nuestra fe en Jesús de Nazaret. Ella lo hizo y no salió defraudada. Algunos creyeron que había sido defraudada. Hay una mística que habla acerca de las personas que creyeron que la Virgen había quedado defraudada en la Cruz del Calvario. Porque su hijo estaba muerto. Y ella había pasado por esta humillación tan terrible como es tener un familiar crucificado. Y muchos ponían el dedo sobre la Virgen diciéndole, mira, pusiste la fe y fuiste defraudada. Sin embargo, la Virgen María sabía que Dios no la iba a defraudar. Y esperó hasta las últimas consecuencias. Tanto que dicen algunos que fue la primera testiga de la resurrección de Cristo. Y cuando su hijo resucita, se encuentra con su madre ya resucitado. Y la encuentra con una fe intacta. La Virgen María nunca dudó, nunca, absolutamente nunca. María, Virgen María, mujer de fe. Aprendamos de ella. Aprendamos del camino que la Virgen María nos ha marcado a todos y cada uno de nosotros. Y sigamos a la Santísima y a la Purísima Virgen María, que ella nos toma de la mano y nos lleva hasta su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret.